Oye, me mandaron un video, me apena mucho que los ciudadanos hagan esto en esta ciudad, porque no se puede, está bien que usted esté quillado porque los camiones no pasen por su casa a recoger la basura, pero yo creo que este acto debe ser penalizado, mírenlo ahí señores, por eso la avenida Libertad, llegando a la ribera del Jaya, miren lo que está haciendo ese caballero, miren. Miren, en una avenida, mírenlo ahí. Usted no le está haciendo daño al síndico con eso. Usted le está haciendo daño a su ciudad, un extranjero que pase para Puerto Plata, o para Tenaro, para Salcedo, que mire esa esquina como ese señor la está poniendo. ¿Qué va a pensar? Que nosotros somos unos rastreros sucios. Pues yo espero que las autoridades correspondientes penalicen a ese caballero. Hola, buena, una llamada. Papá, está arriba en la casa. Hermano, buenas tardes. Pero el síndico es peor, tú no asumir para Pueblo Nuevo, a ver la basura. No, si no la están recogiendo, tienen que recogerla, tienen que hacerle, háganle su huelga. Tienen que hacerle su huelga, su llamado. Llámenle nosotros a la prensa. La avenida de la basura. Usted ve, pero ya esto, usted está haciendo un tollo. Ese caballero, si en su sector o en su casa había demasiada basura, usted llama a la prensa. Nosotros vamos y grabamos eso y lo subimos y lo pasamos por aquí. Mire, por favor. Los encargados de la basura, que es una compañía, que no está pasando a recoger la basura, usted hace la denuncia, pero no haga esto. Porque si usted está quillado con su basura, usted tiene que hacer la denuncia. Pueblo Nuevo. Hello, buena. Hello. Buena. Saludos a su orden. Buenas tardes. Mira lo que pasa que nosotros tenemos. Un síndico, un yemo de síndico. Sí, sin mala palabra. ¿Me entiende? Que aquí porque no hay hombre, con los pantalones bien puestos, coño. Muévelo, muévelo. Pueden llamar a hacer su denuncia, pero no con mala palabra, porque esto es un canal de televisión. Yo estoy de acuerdo que se le haga su protesta, porque no recojan la basura. Que se le dé una respuesta al pueblo. Un comunicado que hagan del ayuntamiento municipal. El motivo por el cual no se está recogiendo la basura. ¿Y quién es el culpable? ¿De dónde es que viene el problema? Pero también usted no puede ser parte del problema también. Exactamente. De arrabalizar una avenida. Y la avenida principal, la avenida de libertad. Ah, no, en San Francisco son todos. 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 Es que no dicen que fue el de la guagua blanca. El extranjero que viene por aquí, o el que vive en otro pueblo, no dice, no, es de la guagua blanca. Es un... ¿No entiendes? No. Nos catalogan a todo. Yo quiero que me llamen. ¿De dónde nos recoge la basura? 809-725-0505. 809-725-0505. Eso debe ser penalizado. No entienden porque miren. No, es que eso no se puede. Una ciudad. Saludos. Al histórico. Alex Díaz. Bendiciones, vida y salud. El mejor que ha pasado por este cabrindo. Eso sí es verdad. Antes todo el mundo no quería a Alex. Ajá. Y ahora. Lo aclama. A mí, a mí, a mí me acaban. El lambón de Alex. Y ya. Véanlo ahí. Los mercaderos están pidiendo a Alex, José Luis. ¿Eh? Los mercaderos pidiendo a Alex Díaz. La gente que está con yuca, de bien. Ya lo sabe. Y le dieron huella. Y entonces. No, no se. Los memes. Los memes de la yuca. No se puede. No se puede hacer esto. El caballero que pida disculpas o. Deben hacer algo con ese hombre. El que tiró. Señores, dámelo la bienvenida. Ya baja. Que se los buenas. Buenas. Le damos la bienvenida aquí al aguilucho más grande que ha peado de este país. Aquí está Villalona. Hola, hola y saludos a todos muchachos. Buenas tardes. Aquí con ustedes en Los Osobrosos. Esperando que nuestro compañero Angel Lizardo se integre. Que está en unas. Está fuera de la ciudad. Y está pues de camino. A ver si le da tiempo para llegar al programa. Y sí, pues de verdad esas imágenes que vemos ahí de este distinguido ciudadano. Ejemplo para la nación. ¿Verdad? Tenemos una llamada. Buenas tardes. Bueno. Saludos a su orden. Mira lo que pasa es que aquí hay que hacer una huelga. Una huelga para que ese hombre se nos sirve. Gracias por la llamada. Pero tengo que separarse mucho al men. Yo pensaba que de men que me llamaba. Que estaba agachada. Señores, no llame la prensa. Llame la prensa. El sujector. Exacto. Mira. Del enorme. Como medio de comunicación. Recoge siempre las denuncias. Y el sentir del pueblo. Y no es ni una, ni dos, ni tres. Las denuncias que nosotros recibimos sobre la basura. La verdad que hay problemas con la basura. Problemas con la recogida. En diversos sectores de aquí. De San Francisco de Macorís. Ahora bien. Creo que esta no es la forma de. De tomar. De tomar. De cartas en el aso. Exactamente. Creo que es un acto que habla muy mal de esa persona. Y pone en vergüenza a una ciudad como esta. San Francisco de Macorís. Independientemente de todo. Pues se destaca fuera de la ciudad. O sea, trata de destacarse. Como una ciudad que avanza. Una ciudad donde. Pues. No, no. Pero acá. Era Macorzado. Febrero viene ahí, eh. Ya tú sabes. Entonces. Entonces. Esto a ver. Esto pone de vergüenza a la ciudad. Frente a todo el mundo. Y esta no es la manera. Esta no es la manera. Reponer la basura en medio de la calle. No es la. Sí, deben hacer. Pero llévela, llévela al vertedero entonces. Llévela al vertedero. Como Marcos Rosado está diciendo no pase por los barrios. Tú puedes en el sector tuyo y no pasan. Tú vas a ir allá porque tú trabajas en un medio. No, no es la basura en el medio de la calle. Ah, ok. Ah, ok. ¿Qué será otra cosa que tú vas a decir? Los sectores que no recogen la basura deben denunciar eso diario, día por día. Claro. ¿No entiendes? Esta no es la manera. Mira, ay, si hubiese sido en otro país penalizado y preso y cuidado. Sí. ¿Tú me en otro país la recogen? Mira, sí. En otro país la recogen. Está bien, sí. Está bien, Marcos Rosado. Vamos a creerte. Pero mira. Vamos a hacer el niño especial, hermano. Sabe que tú no puedes. Pero mira, independientemente de todo. Mira, es cierto que nosotros tenemos una crisis con la basura. Pero la ciudadanía tiene que ponerse en conciencia. Porque no es lo, porque o sea, ah, que el ayuntamiento no recoge la basura. Sí, pero eso no es justificación para tú tener la basura ahí en la calle. Y descuidar tu acera, descuidar tu content, ¿verdad? Y no, y que la ciudad, o sea, los vecinos de un barrio X, ¿verdad? No se comporten como deben. O sea, la basura no está pasando. Ok, está bien. Pero vamos a poner la basura que no entorpezca a la gente cuando pase por ahí. Que no se haga un cúmulo, ¿verdad? Para que algún carro. Yo estoy que deben hacer su denuncia. Vayan al ayuntamiento donde tengan que ir. Los sectores tienen juntas de vecinos. Los sectores tienen organizaciones populares. ¿Eh? Pónganse la pila. Tienen una junta de vecinos ahí que está activo. Vayan con el presidente o la presidenta. Mire, mire, doña Odon. Vamos a hacer algo porque la basura. Tienen tantos días que no pasan por aquí. Vamos, vamos a bajar donde sea. Exactamente. Entonces, usted va a hacer un daño a la ciudad. Entonces, ¿qué le pasa a ese hombre? Cuando tire eso, que está viral en todos lados. Como una mala práctica. Claro. No debe hacer eso. Debe pedir disculpas. Marco. No, pero Marco, tú no puedes decir eso aquí en televisión. Porque tú estás prácticamente llamando a la desobediencia y al desorden. Tú sabes que Marco Rosado es el presidente de la carrera. Marco Rosado es el presidente de la carrera de la muerte. Y que todavía yo no he visto un movimiento de Marco Rosado a favor de la carrera de la muerte. Y ahorita viene febrero a hacer la carrera. Se viene a la policía y viene aquí a gritar. Yo no soy pirólogo. Señores. Pero tú eres que lo voy a dar de pieza. Aparte de eso, Villalona. Aparte de eso. El problema de la basura. Debe corregirse aquí en este pueblo. Eso da gusto. Ir a La Vega. La Vega me dio un bocho, amigo. Un carnaval. No, es que yo de ahí para acá pienso. Ni tiro basura en el piso. Una latica de cerveza. Estábamos en un carnaval. Yo fui y hice así. Venga acá, amigo. Eche eso en el zafacón. Ahí mismo. Marco. Pero que lo de mercado hay que... No, no. Hay que tirar una bomba y desalojarlo. No, no. No, no. Claro. Claro. Sí, pero tampoco. No, no. Esos mismos mercaderes que están protestando por el mercado. Le dieron con yuca y batata a Ale. Sí, que no querían a Ale Díaz. Pero mira, ahí se ve. Y ahora lo piden. Ahí se ve la diferencia. O sea, porque mira, yo voy de acuerdo contigo. Que Ale fue el que mejor hizo el trabajo. Porque la basura se le cogía de noche. Muchas veces dos veces a la semana, tres veces a la semana. Pero siempre la noche a una hora. Y por ejemplo, ahora en el sector de los rieles, hubo, en la Junta de Vecinos, hubo personas que compraron entre todos los tanques de basura. Muy bien. Mira. No, espérate, vete a ver si hay tanques de basura, no hay. Oye. Lo mismo a la basura se lo llevan o los rompen. Entonces, porque cuando estaba Alex como síndico, se mantenía ese orden. Incluso estaban los sofacones que eran reciclables, que eran cuando era botella, plástico y todo eso. Y la gente estaba tomando conciencia. Y toda esa avenida sí estaba limpia, al igual que los árboles y todo eso, como decía Néstor. Pero ahora se ve totalmente a diferencia. La basura recogen la funda, pero los que salen con esa pichada se quedan en contento. Más las aguas que están viniendo tapan los desagües y está vuelto un tollo. Y estamos de acuerdo en cómo se sienten las personas que no pasan por su barrio, que te rega basura, que trae mosquitos y esos sentidos. Pero no hay por qué pagar con lo mismo, porque independientemente de todo, nos está siguiendo afectando. Y puede ser que duren un tiempo para tomar carta en el asunto y que las recojan, pero dejen los recibos todavía arriba. Entonces, lo que necesitan es denunciar, como decía Néstor, llamar. Los camiones antes tenían supervisores de noche que le daban seguimiento. Supervisores, mira, recójela aquí, faltó esto, faltó, mire, limpia ahí. Limpia allí. Ya por la mañana usted se levantaba y estaba todo limpio. Usted respiraba aire fresco. Entonces, vamos poniéndonos la pila con la basura y la gente para que no suceda eso. Ese caballero tiene que ser multado o llamado a la atención. Que no haga eso, porque es un mal ejemplo para la sociedad.